Hoy vamos a visitar la alegre ciudad de Colonia, Alemania. Y es que Colonia es algo más que una ciudad que nace del corazón, es un sentimiento o una forma de enfrentarse a la vida mirando siempre su lado positivo. Para esto sus habitantes cuentan con el carnaval, la cerveza Kolsch, la imponente costa del Rhin y por supuesto la catedral gótica más hermosa del mundo. Vamos a comenzar nuestro paseo por la ciudad en la Hannentorburg. Es una de las 12 puertas, las primeras 12 puertas que tenía la muralla medieval que medía 8 kilómetros de largo. Esa muralla fue construida entre el 1180 y el 1220 y aseguró el acceso occidental de la ciudad. Hoy se encuentra ubicada en la Rudolfplatz. Nacida con una colonia romana, de allí su nombre, La mujer del emperador Claudio, la emperatriz Agrippina, nació en el Rhin, probablemente en esta ciudad. Debido a esto el emperador cambió el nombre de la ciudad a Colonia Claudia Ara Agrippinensum en su honor y le concedió el título de ciudad el 8 de julio del año 50 después de Cristo. Colonia es una ciudad repleta de galerías de arte, escondidas en la trascienda de un anticuario o tras la puerta de un garage, las que son casi siempre clasificadas por el plátano huarjoliano de Thomas Baumgartel, artista y grafitero local que ya ha pintado más de 4.000 en todo el mundo. El rostro de la ciudad más antigua de Alemania está lleno de cicatrices. Sus viejas calles, sus bonitos edificios sin tramuros, sus dulces ruinas, todo fue arrasado por las bombas aliadas. De ahí el desigual de los edificios que vemos, cada uno diferente al que está al costado. Unas veces parece una ciudad fría, fea, funcional y otras fascina por las soluciones urbanas en tanto atrevidas. Este edificio de comienzos del siglo XVII supo ser la armería del parque de artillería de la ciudad. Ahora soporta en su techo un carro fetiche con alas que es del artista alemán H.A. Schultz. Toda esta zona guarda su valor como memorial, ya que ese edificio que tenemos enfrente era el cuartel de la policía secreta alemana durante la Segunda Guerra y también era una prisión. Milagrosamente se salvó de los bombardeos aliados y permaneció hasta hoy en día. Ahora es un centro de documentación. Hay un perfume que identifica la ciudad de Colonia, es el agua de Colonia original 4711 creada en 1792 por Wilhelm Müllens, a partir de un regalo de bodas que le hizo un monje cartujo. Esta agua de Colonia original fue fabricada con el número 4711 por el mismo número de la calle de los Carrillons en Colonia, donde toma prestado su nombre. Dejamos el edificio en reparación de la 4711 atrás y nos trasladamos a este otro edificio para ver una historia que no es tan conocida. En el año 1709, el perfumero italiano Giovanni Maria Farina, que se había trasladado a la ciudad de Colonia, crea el agua de Colonia. La fábrica de perfume en la cual fue creada es la más antigua del mundo. Tiene 300 años. Giovanni Maria Farina decidió ponerle el nombre de agua de Colonia a su invento, una solución de aceites etéreos diluidos en un solvente de etanol y con aceites esenciales, por ser la ciudad en la que residía le puso ese nombre. Sin embargo, el aroma fresco del agua de Colonia no es algo que nos esboque precisamente a una ciudad gris y lluviosa como esta. Y el mismo Giovanni decía que en realidad le recordaba una mañana primaveral después de la lluvia. El ayuntamiento antiguo Aquí nos vamos acercando al ayuntamiento antiguo. Un edificio histórico y de los más destacados de la ciudad. Constituye el ayuntamiento más antiguo de Alemania con una historia documentada que abarca 900 años. Se encuentra ubicado en el lugar donde se levantaba el antiguo pretorio romano que hasta el año 475 era la sede de los gobernadores romanos de la Germania Inferior. La logia que vemos en su entrada fue completamente reconstruida luego de la Segunda Guerra Mundial. La torre del consejo fue encargada por los gremios de la ciudad en el año 1406 y se construyó en estilo gótico tardío. Alcanza una altura de 61 metros. Se compone de cinco pisos y su propósito era principalmente almacenar documentos aunque uno de los pisos inferiores también albergaba la sala del Senado. Quedó gravemente dañada durante el bombardeo de Colonia de la Segunda Guerra Mundial y la torre fue reconstruida en la posguerra entre los años 1988 y 1995. El Alter Markplatz o Plaza del Mercado Antiguo es una de las plazas más bonitas y animadas de Colonia. Durante el carnaval se celebran torneos medievales y en Navidad el mercadillo de esta plaza es uno de los más animados y menos turísticos siendo uno de los más auténticos. En verano sus animadas terrazas invitan a tomar un helado al sol y está siempre muy animada. Como curiosidad se puede decir que actualmente la plaza posee obras que aunque pudiesen parecer obras de construcción son sin embargo una importante excavación arqueológica ya que la ciudad posee en su subsuelo miles de vestigios romanos. ¡Gracias! 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 No nos hemos equivocado ni viajado tampoco de imprevisto a Escocia frente a la Catedral de Colonia nos encontramos con un espectáculo de gaiteros escoceses en todo su esplendor. ¡Gracias! 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 La Fabulosa Catedral de Colonia Es el hito más visitado de la ciudad y de toda Alemania Templo católico de estilo gótico Comenzó a construirse en 1248 Y finalizó su construcción más de 600 años después en 1880 Con sus 157 metros de altura Fue el edificio más alto del mundo Hasta la culminación del monumento a Washington 4 años después Les recomendamos ver nuestro video sobre la catedral Vamos a realizar ahora un paseo por el río que cruza la ciudad de Colonia El río Rhin Es uno de los más importantes ríos de Europa La vía fluvial más utilizada de la Unión Europea Tiene una longitud de 1200 kilómetros Y es navegable en un tramo de 880 Entre Basilea en Suiza Y su delta en el Mar del Norte El nombre Rhin es de origen celta Y significa fluir Junto con el Danubio El río Rhin constituía la mayor parte de la frontera septentrional del Imperio Romano Los romanos le denominaban Renus La cuenca del Rhin es una de las más densamente pobladas E intensamente industrializadas del mundo Es la arteria fluvial más importante del mundo por la densidad de su tráfico de navegación Y es utilizado para la navegación comercial Desde la convención de Mannheim en 1868 El Rhin está considerado una región de aguas internacionales Desde el último puente de Basilea hasta el Mar del Norte Asegurando a Suiza un acceso libre al mar La sede de la Comisión Central para la Navegación del Rhin Está en Estrasburgo Fundada en 1815 durante el Congreso de Viena Y es la organización internacional más antigua que existe El puente Hohenzoller Es el característico puente de hierro sobre el río Rhin en la ciudad de Colonia Originalmente el puente se utilizó tanto para ferrocarril como para vehículos de carretera Pero tras ser destruido en 1945 Y posteriormente reconstruido en el 48 Solo se utiliza para trenes y peatones Es el puente ferroviario más utilizado de Alemania Cerca de 1200 trenes pasan por aquí todos los días Y una pasarela peatonal permite a los visitantes Que no les importa el ruido constante del tráfico de trenes Cruzar el Rhin Y tener hermosas vistas de ambos lados y sobre el puente ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre la ribera del Rhin, ahí vemos el Museo del Chocolate de la fábrica Lindt, Suiza. Terminando con nuestro paseo por el Rhin, vamos ahora a visitar la ribera del río sobre la ciudad. Allí nos vamos a encontrar con una feria de antigüedades al estilo de la feria de Testa Narvaja, que a su vez es también feria de juguetes, camino al Museo del Chocolate. Y al regreso vamos a pasar por la zona donde están los famosos edificios grúa. Esta es la lana. ¡Gracias! Los Kranhaus o casas de la grúa son cada uno de los tres edificios de 17 pisos en el Reinenhafen de Colonia. Su forma de una L invertida recuerda las grúas portuarias que se utilizaron para cargar desde y hacia los barcos, dos de las cuales quedaron como monumentos cuando el puerto se rediseñó como barrio residencial y comercial a comienzos del siglo XXI. Cada edificio tiene aproximadamente 62 metros de alto, 70 de ancho y 33 de frente. Fueron diseñados por el arquitecto Akisgrán Alphonse Lindster y por Hadi Terani de BTR Architecten con base en Hamburgo. La construcción comenzó el 16 de octubre de 2006 y el primer edificio se terminó en el año 2008. El edificio del sur y el medio están destinados a oficinas y tienen 16.000 metros cuadrados. El edificio del norte, el más cercano a la ciudad, al centro de la ciudad, tiene 133 apartamentos de lujo y un total de 15.000 metros cuadrados. La ciudad de Colonia está construida sobre una superficie de unos 400 kilómetros cuadrados, tiene un millón de habitantes y su densidad es de aproximadamente 2.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Su clima la ubica en una zona de transición entre un moderado clima oceánico y continental, con un invierno suave, una temperatura media en enero de 2,5 grados y ligeramente cálido en verano, con una temperatura media en julio de 18,3 grados. Bueno, ahora vamos a cruzar el puente de ferrocarril, el puente Hohenzollern, para trasladarnos al otro lado del Rhin y concurrir hasta el edificio Triángulo, que tiene un excelente observatorio, una plataforma de observación, que nos aportará unas bellísimas vistas de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Algunas de las destacadísimas personas que nacieron en esta ciudad fueron, por ejemplo, Agrippina la Menor, emperatriz romana y madre de Nerón. Fue también Juan de Colonia, arquitecto de la Catedral de Burgos. Fue también Conrad Adenauer, político y primer canciller de la República Federal de Alemania. Henrich Boll, escritor y premio Nobel de Literatura. Así como también Franco de Colonia, teórico musical del siglo XIII y autor de un tratado Ars Cantus Munsurabilis. Otto Benberg, fundador de la cerveza Quilmes de Argentina. Y bueno, y otras tantas personalidades destacadas que nacieron en Colonia. En cuanto a la economía de industria química, alimenticia y editorial, se encuentran entre los principales sectores. En particular, las aseguradoras tuvieron un auge en contraste con lo que sucedía en el resto del país. Y así la ciudad de Colonia se ganó el apodo de Capital de los Seguros de Alemania. En los servicios financieros y de seguros, el sector emplea al 6% de todos los trabajadores. Mientras que el 5,5% están en el sector informático y de la comunicación. Desde el otro lado del Rhin, tenemos esta vista, que es la más característica de la ciudad de Colonia. Con el puente de hierro, el puente Hohenzoller y la catedral de Colonia detrás. El edificio Triángulo, que vamos a visitar ahora, también conocido como la Torre LBR, tiene 103 metros de altura. Y es un importante hito en la ciudad. El edificio fue diseñado por Dorth Gateman, de la firma de arquitectos con sede en Colonia Gateman y Schossingen, y se completó en el año 2006. Su fachada sur consta de una doble fachada que permite la ventilación natural incluso en los pisos altos. Junto a la estructura de gran altura, encontramos también un bloque de oficinas de 6 pisos mucho más grande con un área bruta de 84.000 metros cuadrados. La energía nuclear en Alemania es responsable por el abastecimiento del 17,7% de la energía eléctrica nacional en el 2011, comparado con el 22,4% de un año antes del 2010. La energía nuclear en Alemania comenzó con reactores de investigación en la década del 50 y 60, con la primera central comercial iniciando sus operaciones en 1969. Este tema ha tenido alta prioridad en la agenda política en las recientes décadas, con continuos debates acerca de cuándo la tecnología debería ser eliminada. Hay 11 universidades en la ciudad de Colonia, entre estatales y privadas. La suma total de estudiantes de la ciudad asciende a unos 100.000. Con esto, Colonia es la cuarta ciudad con más estudiantes universitarios de Alemania, detrás de Berlín, Múnich y Hamburgo. También esta es la causa de que la ciudad sea tan multicultural, y es debido a que estudiantes extranjeros se matriculan en las universidades de Colonia. Colonia es la cuarta ciudad de Colonia. La zona de Frankenwerp, junto al río, con su parque, su restaurante, su vida nocturna, es uno de los lugares más lindos que tiene la ciudad. Además, queda muy cerquita del Alstatt, del barrio antiguo, y pues se pueden juntar dos paseos a la vez. El del almuerzo, el de la costa del río, y también el de los museos y la zona antigua de la ciudad. Es muy común encontrar aquí artistas de varias procedencias, y algunos de muy buena calidad en cuanto a sus interpretaciones. El del almuerzo, el de los museos y la zona de la ciudad. No, 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 no. I'll never be, I'll never be. Las panaderías en Alemania son casi más un espectáculo que un negocio. En ellas se exponen más de 300 tipos de panes y 1.200 de panecillos diversos, para el deleite de nacionales y extranjeros. Pero a estos últimos, lo que más suele llamar la atención es el hecho de que la mayoría de los panes tienen un tono oscuro, y es que en Alemania el centeno es el producto estrella en el mundo de la panadería, y la especialidad de los panaderos alemanes, en ningún otro país del mundo se hacen creaciones tan virtuosas con este grano como en Alemania. Los apasionados de las compras no van a tener ningún problema en sentirse a gusto en Colonia. Hay multitud de tiendas, de bajo o mediano precio, hasta tiendas de artículos de lujo. Las calles más frecuentes en el comercio local son Schilderstrasse y Hohestrabe. Además de eso, existen centros comerciales como el Rain Center en la margen izquierda del Rhin y el Kornarkaden en la margen derecha. Para irnos despidiendo de Colonia, les recomendamos darse una vuelta por Papa Joe, tomarse una cervecita Colch y sobre todo no olvidarse de comer un buen codillo de cerdo. ¡Gracias! 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 Gracias.